Voy a explicar por qué. Porque está embarazada de casi ocho meses. Y ayer tuve una noche, chicos. Estrés al 100. Que yo arriba dije, voy a tener a Luca acá. Sí. En cualquier momento. Sí, sí, aplaudamosla. Está entrenada. Yo se me quedó en casa, Fabián se va. Así que está bueno estar acá. A tu barbica, vamos a ver qué pasa hoy. Luquita, Luquita, Luquita. Estoy más relajada que ayer, pero es como siempre. Espero que los demás no les vaya tan bien.